De acuerdo con Moisés Santiago, coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja de Oaxaca, durante la primera semana de la temporada vacacional de Semana Santa, se registró un saldo rojo, arrojando hasta el día sábado de gloria un total de 143 llamadas de emergencias atendidas, mientras que a nivel estado se registró un total de cerca de 300 llamadas de emergencia, cubiertos por las nueve delegaciones de la Cruz Roja Mexicana. Lamentablemente, la primera semana de vacaciones dejó un saldo de nueve personas fallecidas en todo el territorio oaxaqueño, de las cuales tres fueron registradas en la capital del estado. Moisés Santiago mencionó que durante esta primera semana de vacaciones se atendieron poco más de 196 personas que necesitaron el traslado de ambulancia, registrando un incremento del 20% en la cantidad de lesionados y muertos en comparación con el año 2016. Por un lado, el número de accidentes se ha mantenido estadísticamente a otros al año anterior, sin embargo, este año lamentablemente la magnitud de los accidentes, el número de lesionados y personas fallecidas ha incrementado y esto denota que los accidentes han incrementado en su grado de ser aparatosos. Hasta el momento llevamos 143 servicios de emergencia cubiertos en lo que es el miércoles al sábado de gloria, en lo que es nada más la delegación Oaxaca-Oaxaca y aproximadamente 300 servicios de emergencia a nivel estado en nuestras nueve delegaciones. Tenemos un saldo funesto de aproximadamente nueve personas fallecidas en todos los accidentes y en todo el estado y un poco más de 196 personas lesionadas que han requerido la atención médica y el traslado de ambulancias. Son números que, te reitero, se han mantenido muy poco elevados al año anterior, 5 o 7%. Sin embargo, como te reitero, la magnitud de los accidentes ha sido considerable, el número de heridos que han presentado ha sido mayor al año pasado y se ha incrementado hasta en un 20% la cantidad de lesionados y muertos en relación al año 2016. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.